Continuamos amigos en expotos webes acá hay una sección de jurassic world dominio algunos de pixar acá amigos vamos a ver que más hay por aquí vamos a dar una vuelta al pasillo que sigue para ver mira que están si me dan los demás pasos de universe oh tiene este conocido rex 2299 pero está impresionante está increíble un matel wow 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 está enorme mira el mosasaurus también está de un tamaño amigos mira este wow gigantonosauro también está impresionante amigos está wow 1929 tenemos de 619 muy 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 padres todos estos amigos la verdad mira nada más wow aquí está el más conocido del chistrato mira nada más este hermoso estos son más detallados se ven más padres amigos más detalle este 39 1929 jamón collection se llama este pero están muy muy detallados tan tan padrísimo la verdad mira las garras amigos y están bien duras garras 539 más duras 334 wow está padrísimo eh yo me quedé fascinado siempre con los con los de kenner a mí me encantan los de kenner pero lamentablemente ya están muy muy caros los de kenner son altamente coleccionables pero ya se fueron por los cielos todos los dinosaurios t-rex velociraptor de kenner están carísimos pero para mí siguen siendo los mejores los que sacó kenner miren más esos vienen en la oscuridad pero están padrísimos se ven muy no sé cómo decirlos como que muy vintage muy retro estos colores fascinantes colores vamos a ver qué más hay por acá amigos síganme ah mira acá hay mattel acá hay unos bonitos de tienen que ver qué más hay por acá ah está bien padre ah está bien padre ah está bien padre eh ah está bien malita el liti la verdad muy padre el liti su cabecita ah aquí está la de light year de cars de cars no mira heman está padrísimo Este me gustó Este está cuadrísimo Me gustó este Este Minifigo de 5 pack Está re bien Está re bien Este paquetito de amigos Muy recomendable este paquetito Por 189 está excelente Mira que hay individuales A 39 amigos Está el Prince Arab Está el Lord Está al revés el Lord Es el Lord 39% También voy a dar uno de estos A ver cual Voy a dar un Prince Arab Un He-Man Está padrísimo este Cerca de acá Guau, guau, guau Así que continuamos Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!